Empezamos nuestro trabajo en el cuaderno de escritura, en nuestro cuaderno de lápiz y papel. Pintemos esas imágenes, por favor. Esas imágenes, ¿a qué corresponderán? Página 49. Sí, por favor. ¿A qué corresponderán las imágenes que tenemos en la página 49? Medios de comunicación. Ah, muy bien. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Exacto. Medios de comunicación. Muy bien. Como, por ejemplo, la carta o el teléfono antiguo. Claro, ahí tenemos el teléfono. Ese teléfono es un teléfono convencional. Es el teléfono que tenemos en casita, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué más utilizamos en la casita? ¿Qué más se utiliza? El micro. La televisión. A ver, de teléfonos. Hoy en día también nos esperan mucho los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Televisión. Por acá no se le da un celular a sanar. A ver, déjenme. Perdón, pero ¿qué están haciendo? Que se me fuera la luz y no me podía conectar. Ya, vamos a trabajar en el cuadernito lápiz y papel en la página 49. Gracias, profesor. Ayúdenos, por favor, con mi experiencia a pintar las imágenes. David, ¿dónde está tu cuaderno lápiz y papel? Y empiece a pintar, por favor, las imágenes que tiene usted en esa página. Y ya nos dijeron sus compañeritos, alguien nos ayudó y nos dijo que son medios de comunicación. Tenemos el teléfono convencional, aunque en la actualidad pues nos sirven muchísimo los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Porque el teléfono convencional solamente nos sirve para recibir o realizar llamadas. Pero en cambio, un teléfono celular ya tiene más opciones, ¿no es cierto? Más opciones que un teléfono convencional. Tenemos también la carta, el televisor, el periódico, la radio, el telegrama, la revista. Pinte, por favor. Y el radio, profe. Por supuesto, pinte, pinte para luego escribir. Bien pintadito, Verán. No pinte haciendo rayas. Recuerde darle forma circular y ahí le va a quedar bien pintadito. Jonás, ¿ya pintaste? Jonás, no creo que tenga que llamar este rato a su mami, ¿no es cierto? Para preguntarle si sí está trabajando o no. Indíqueme el cuaderno. ¿Las radios de qué color son? Usted escoja los colores, mija. Usted píntele como usted desee. A ver, Jonás, ¿me indicas que esté pintado? No veo, Jonás. Está despintado, Jonás. Hace el favor de pintar. ¿Qué? 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 Jonás, ¿sí escuchó? Ya terminé. Sí, profe, sí escuché. Ya pinte, por favor. Profeo, yo Rachel Macías acabo de entrar. Rachel, por favor, página 49, lápiz y papel. Gracias. Pinte las imágenes que usted observa ahí. En la parte superior de la hojita, en la línea azul, usted va a escribir lo que ya nos ayudaron sus compañeritos. ¿Esos objetos a qué correspondían? ¿Al conjunto de? De comunicación. Medios de comunicación. Mire. Eso, medios de comunicación. Observe que. Medios de información. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Soy Samantha Pérez. Le quiero hacer una pregunta sobre esto de lápiz y papel. Los que ya hayan terminado de pintar, ¿qué hacen? Me hace el favor de esperar. Porque tenemos que trabajar en equipo. Todos juntitos. En la parte superior de su hojita, escriba, por favor. Primero ponga la fecha de hoy. 20 de mayo de 2021. Bueno, ponga, por favor, en la parte superior de la hojita la fecha de hoy. Pero usted ya se iba a descargar el libro de lápiz y papel. Y no he podido, no me puedo descargar. Tengo que, tengo que escanearle. Sí. Voy a, voy a tratar de escanearme las últimas hojas. Solo deme un, solo deme un poquito de tiempo. ¿Ya? A ver. ¿Qué le dije? Ah, ya. Medios de comunicación eran, ¿no es cierto? Palabra aguda, por favor. No olvide la tilde. Eso escribe en la parte superior de la hojita. Sobre la línea azul. Por favor, lea la orden de que está al pie de página, Paul. Ya, escribe el frente de cada dibujo. La importancia de cada... Ok. Profesor, ya escribí. Bien, listo, ahora sí. Vamos a escribir frente a cada uno de estos medios de comunicación su importancia. ¿Por qué es importante el teléfono? ¿Por qué piensa, Samantha, que es importante el teléfono? El teléfono que es de la casa. El teléfono convencional que tenemos ahí. Sí, hoy en día tenemos los celulares, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos los celulares, pero en la imagen tenemos un teléfono convencional. A ver, lo importante es el teléfono convencional. Que puede ser convencional o celular. ¿Para qué será importante? ¿Para qué nos sirve el teléfono primero, Samantha? A ver, el teléfono nos sirve para hacer llamadas o para contestar las llamadas. Ok, escribamos, por favor. O por si acaso algún señor nos invite a dar un concurso y ganará un premio y nosotros contestamos desde el celular. Ok. Profesor, ¿podemos escribir lo que nosotros pensamos? No, escriba lo que estoy escribiendo yo, por favor. Porque estoy preguntando a sus compañeros y vamos a escribir lo que piensa cada uno de ustedes. Segura que hasta ahí le alcanza. Sí, profe, sí me alcanza. Hasta ahí le alcanza, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente línea, para que no se le amontone. Ahora, una bonita letra, tope arriba y abajo. Sáltese una línea. Sáltese una línea, por favor. Profesor, sí nos alcanza porque tenemos una línea tan grande. Ah, ya, usted tiene una línea grande, pero de todas maneras. Si le alcanza, continúe en la misma línea. Si no, sáltese una línea y continúe abajo. Bien, escriba por favor en frente al teléfono. Ya nos dijo Samantha que sirve para realizar llamadas y así poder hablar desde la distancia, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos aquí en Quito y si nosotros utilizamos el teléfono para comunicarnos con algún familiar que esté en otra ciudad, en otra provincia, en otro país, pues nos sirve muchísimo el teléfono. Una pregunta. O celular. Dígame, Martín. Martín, Martín, Martín. Eh, profe, sí, pero cuando un compañero, como que, como que mi papá está en España y yo estoy en Ecuador, no, no va a llegar, no va a llegar con ese teléfono a España. Bueno, en cada país hay un código, sí, en cada país, cada país tiene un código y si nosotros, este, si nosotros. ¡Baja el volumen! Perdón. Pero si nosotros añadimos, o sea, al principio antes de poner el número, añadimos el código del país, pues vamos a poder realizar llamadas, llamadas a larga distancia, de un teléfono convencional, de un teléfono celular igual, o sea, hay un código que se pone al principio y después se marca el número de teléfono y así ya nos podemos comunicar a largas distancias. ¿Sí? Gracias, profe. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor, Bianca. Con la segunda imagen. ¿A qué corresponde la segunda imagen? Bianca. No está, Dana. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Allá. Luego, Danita, me ayudas con la televisión. Usted, Bianca, ayúdeme, por favor, con la segunda imagen. Las cartas sirven para comunicarse con personas que estén en otros países. En otro lado, ¿no es cierto? En otros lados. Pero, ¿de qué manera nos comunicamos a través de una carta? Nos comunicamos. ¿De manera oral o de manera escrita? De manera escrita. Ok, vamos a escribir lo que nos acaba de indicar Bianca. Gracias. 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 La segunda es una carta, no es una invitación, es una carta. La segunda imagen, ¿me dices? Sí, profesor. Es una carta, mijo, no es una invitación. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Está en la pizarra. ¿Ya? Ya lo dijo Bianca, sirve para comunicarnos de la misma manera que el teléfono con personas que están en otro lugar, a largas distancias, en otras ciudades, en otros países, pero este mensaje es un mensaje escrito, ¿sí? A diferencia del teléfono que nosotros podemos marcar el número y nos podemos comunicar de manera oral, de manera hablada, podemos hablar con la otra persona que está al otro lado. Pero, en cambio, la carta nos sirve para comunicarnos, para enviar algún mensaje de una manera escrita. Hasta ahí le espero. Recuerde que tengo que borrar para continuar, así que por favor, iguales. ¿Me indica si ya puedo borrar la primera? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya las dos. La fecha y la primera, ¿no es cierto? ¿La segunda puedo borrar? Sí. Sí. Alguien dijo que no, le espero un minuto, un minuto más. No, profe, no. Listo, le espero un minutito más, tenga la bondad de escribir. No, 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 no. Tenga la bondad de escribir, por favor. Profe, yo quiero que ya se acabe rápido la clase para yo... Ya puede borrar, profe. Listo, vale. Ya voy a preguntar a los compañeritos. Yo quiero decir una cosa. Espérame, Danita, porque estaba hablando tu compañerita y no le entendí qué me estaba diciendo Rachel. Sí, profe, ni yo le entendí porque estaba hablando bien bajo. Rachel, ¿qué te sucede? ¿Qué necesitas? Que la revista, ¿de qué color le podemos pintar? Mi amor, usted escoja los colores. Usted es la artista. Profe, yo puedo ayudar después de Danas. ¿Puedo borrar el segundo, por favor? Sí, profe, ya. Sí, profe. No, profe. Alguien dijo que no. Vale, ¿eras tú o es Carlos? Dominic. Era Dominic. Era Dominic. A ver, Dominic, un minuto más, Dominic. Escribe, por favor. Dominic, escribí, escribí. ¿Ya escribiste? Sí, ya escribí. Profe, ya puede borrar. No vi el cuaderno, pero sí escribí. Ya. Vamos ahora, Dan, a la televisión. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos puede servir la televisión? ¿Puedo poder seguir yo? Yo voy un trujillo después. Yo les voy nombrando, por favor. David, alístate que nos ayudes tú también con el periódico, David. ¿A mí, Danalagos? Sí, Danalagos. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve la tele? Para podernos comunicar y distraernos. Ah, también. Pero, ok. ¿Pero qué es lo que nos brinda la televisión? ¿Qué nos ofrece? Noticias. Ah, noticias nos ofrece. Y en las noticias, ¿qué nos indican? ¿Qué nos dan? La comunicación. ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? La información, profe. La información, ¿no es cierto? Eso. Nos brinda información. No olvide ponerle la tilde a la palabra información, que es una palabra aguda. Jonás, espero que ya estés escribiendo. Ya le voy a... Eitan, ¿ya estás igual? Eitan. Déjeme revisar. Profe, es que llegó un poco tarde, pero ya no alcancé. Ya lo alcancé. ¿Ya escribiste lo del teléfono y la carta? Lo del teléfono no. Lo del teléfono, más o menos. Dios mío. Por eso es importante que ingrese pronto. Bueno, este momento vamos a escribir sobre la televisión. Escribe eso. Ya, nos brinda información. ¿Y qué más nos dijo, Dana? ¿Qué más nos dijo, Dana? Distracción, bro. Y distracción, por supuesto. Hay programas súper interesantes que nos pueden distraer o entretenernos, ¿cierto? Es cabito. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos acceder a esta información y a esta distracción? ¿De qué manera? Visual. Visual, ¿cierto? Visual. Pero eso, visual, de manera. Pero, no solamente visual, porque usted no solamente está oyéndonos, está mirando. ¿Qué también está haciendo? ¿Está? Escuchando. Ah, ya, de manera audio, audiovisual. Observarnos, ¿cierto? Muy bien. Vamos, estamos ya en la televisión. David. ¿Ya estás igual, David? No, todavía no. Mueve la manito, porque ahora nos tienes tú que ayudar. ¿Cuál será la importancia del periódico? ¿Usted se ha visto un periódico? ¿Usted se ha podido leer, observar el periódico? Sí, no es cierto, por supuesto. Todos hemos podido observar, leer un periódico. Muy bien. David, ¿alguna, si has observado, si has leído un periódico? Bueno, no he leído, pero sí he observado un periódico. Ah, ya, ¿por qué crees tú que es importante un periódico? ¿Qué nos puede brindar? ¿Qué nos puede ofrecer un periódico? El periódico te cuenta lo que está pasando en la ciudad. Espérate un ratito, que por aquí está volando cerquita, cerquita un avión. Y no te escuché. Deja que pase el avión, ¿ya? ¿Perdón? Ya se fue ese avión, ya se fue. ¿Por qué pasa un helicóptero, profe? Yo, Richard, me así. Sí, entonces es un periódico. Aquí pasó un helicóptero. Déjeme preguntar. De hecho, también pasó un helicóptero. Ah, ha sido un helicóptero. ¿Quiere decir que es helicóptero? No, aquí pasaron un auto. El que pasó por mi casa pasó por la de usted, mire. Listo. Entonces, David. Ahora sí, David. ¿Para qué nos ofrece el periódico? El periódico nos cuenta lo que está pasando en la ciudad, en Esquito. Por supuesto, nos cuenta, ¿no es cierto? Ahí nosotros podemos encontrar qué está sucediendo en Ecuador, en Quito o en todo el mundo. Porque en todas partes tenemos, hay periódicos, ¿no es cierto? Entonces nos ofrece información, pero ¿de qué manera es esta información? Escrita. Eso, muy bien. Y visual. Bueno, también podemos observarnos, ¿no es cierto? Y leer, nos ofrece información de manera. Porque hay imágenes. Claro, podemos observar. Y también hay la sopa de letras. Eso es entretenimiento. Se acuerda que usted que el periódico tiene algunas secciones, ¿no es cierto? Por supuesto, tiene sección de noticias, entretenimiento, editoriales, tecnología. Y nos divierte. Por supuesto, en la parte de, en la sección de entretenimiento, ahí nos divierte porque vamos a encontrar muchas actividades. ¿Alguna vez usted ha realizado un crucigrama en el periódico? Sí, pero es muy divertido. Hay historietas, hay historietas también, ¿no es cierto? Yo he hecho un caminito. Ah, también usted puede encontrar, que encuentra el caminito como el caminito que encontramos para los... Otro, otra, fácil. Para los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Capibara. Para los Capibara, eso. Para la familia Capibara. Para la familia Capibara. Profe, también encontramos esos juegos que tenemos que ver si hay en una fotografía. O sea, tenemos que encontrar... Las semejanzas y diferencias. Sí, traje. Eso también, ajá. Para ver mucho. También uno para encontrar en la sopa de letras. Eso, sopa de letras, semejanzas y diferencias. Laberintos, hay infinidad entretenimiento. Adivinanzas. Adivinanzas, por supuesto que sí. Profe, yo una preguntita yo, Paul. ¿Qué pasó, Paul? Déjeme escucharle a Paul. ¿Dónde vive? Yo, acá en Quitumbe. Avisar. Por eso el helicóptero rapidísimo llega a su casa, si ve. Mi barrio. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita. Profe. ¿Puedo borrar? Otro helicóptero. Sí, profe, ya puede borrar. ¿Ya puedo borrar el primero y el segundo? Sí. El segundo. ¿Y el segundo? Sí. Valery, ¿ya puedo borrar? Ah, esperemosle a Valery un minutito, parece que todavía no termina. Oye, me avisa Valery, ¿quién más está todavía que le falta? Vamos, vamos, Mireli, ayúdanos con la radio. ¿Qué nos ofrecerá también la radio? A ver, veamos. ¿Para qué nos servirá la radio? No, adiós nos ofrece información y la música. La profe, me puedo borrar. ¿Información? No, profe, no, no. Mirad. A ver, cierre micrófonos que le quiero escuchar a nuestra amiga. A ver, ayúdanos. Nos brindan. Mireli. Nos brindan la información a la radio. Claro, ¿de qué manera nos brinda información? Pero no solamente información, porque también hay música, ¿no es cierto? Sí, eso mismo dije. Ah, auditiva. Eso mismo dije. ¿Puedo borrar? Información auditiva. Sí, profe, ya puedo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Listo, vamos a escribir. Entonces, ¿por qué es importante la radio? Porque nos ofrece o nos brinda. Mamá. No lo veo. Información. Pero al igual que la televisión, también nos da información. También hay noticias, ¿no es cierto? Y también entretenimiento, porque hay música. A veces nos cuentan también chistes en algunas emisoras. Por lo tanto, también nos entretienen, ¿no es cierto? Nos da canciones a veces. Eso, y cuando nosotros escuchamos canciones, pues nos entretenemos. Información del fútbol. Información del fútbol, de lo que sucede en la ciudad, lo que sucede en otras provincias. Eso, pero en cambio aquí, a diferencia de la televisión, ¿de qué manera es esta información y este entretenimiento? Información. Alguien ya lo dijo, alguien ya lo dijo. Manera oral. Auditiva. Pero auditiva, no ve que escuchamos audición, auditiva. Porque usted, usted no, usted no puede ver, ¿no es cierto? Solo escuchar. No podemos ver a los señores que están transmitiendo en una radio, pero sí los podemos escuchar. Profe, por hablar mucho, ya se nos acaba el tiempo. Claro, y estamos bien, estamos bien todavía. Nos falta solamente el telegrama y la revista. ¿Qué será un telegrama? ¿Quién sabe qué es un telegrama levantando la manito? Sin gritar. Un telegrama, no. Un telegrama. ¿Qué será un telegrama? A ver, Amelia, ¿qué será un telegrama? Espera un ratito, mija, espérate un ratito que algo le pasó a Huguito, se le han enredado los audífonos, parece. Porque él está haciendo otra cosa y no sé si habrá escrito. ¿Ya escribió Huguito? Sí, estoy escribiendo. ¿Ya está igualito? ¿Puedo borrar? Sí. No, profe, no borre. Estoy buscando. No, profe, no. No, no. Son tus amiguitos. Ah, ya, Huguito está esperando, está esperando. Es que la razón que me puse los audífonos es porque ya me estaban doliendo las orejas. Ah, yo pensé que se te enredaron porque te vi que la estabas desenredando. Claro, a veces ya mucho tiempo eso nos duele las orejitas. Tienes razón, por eso a mí no me gustan ponerte los audífonos. No, pues el otro día me puso los audífonos y luego las orejas se me pusieron rojísimas. Claro, así se nos ponen, ¿no? Por eso lo podemos usar, pero un ratito no más. Y a Huguito le dolieron sus orejas. Se le ve la cara roja usted, profe. ¿Cierto? Sí. ¿Sabe? Y lo que pasa es que tengo dolor de cabeza. Desde ayer me duele mucho la cabeza. No sé por qué. No fue. A mí me dolía mucho la pancita. Cuando yo fui a hacer educación física estaba roja, roja. ¿Cierto? Sí, siempre se pone así, no sé por qué. ¡Como tomate! ¡Profe, es un micrófono! Le decía, ¿puedo borrar? Profe, ¿sabe que los audífonos se pueden dañar las orejas si gritan mucho? Profe, profe, es un micrófono. A ver si le volvimos a la clase. Le decía que debemos dejar descansar un ratito los audífonos y también nuestros oídos, ¿no es cierto? Porque sí, mucho tiempo nos puede causar problemas. ¿Dana Lagos, le puedo decir una cosa? Danita, ya me ayudaste. Necesito, por favor, que me ayude. Necesito, por favor, Dana, ya me ayudaste. Huguito, ayúdanos tú. Pero, profe, ya no fue. Ya nos ayudaste con la televisión, me pareció, con la carta. Sí, profe, pero a lo que dices, a lo que... Profe, con la carta le ayudó. Aprovechemos el tiempo. El telegrama. Ayúdenos, Huguito. ¿Para qué nos servirá un telegrama? A ver, pregunte, pregunte en la casita. ¿Para qué nos servirá un telegrama? ¿Para qué cree usted que nos sirve un telegrama? ¿Qué será un telegrama? Yo creo que los telegramas son para escribir. Déjale hablar a Huguito. Déjale hablar a Huguito. A ver, Huguito. Yo creo que los telegramas son para escribir. Claro, mire. Un telegrama es un... Muy bien, Huguito. Es un mensaje muy, muy corto. Muy cortito. A diferencia de la carta. Porque en la carta usted empieza saludando, empieza contando, relatando. Si se fue a un lugar, ¿cómo le fue? O ¿cómo está usted de salud? ¿Cómo está preguntando a las otras personitas cómo se encuentran? ¿No es cierto? A diferencia de la carta, que es un texto más extenso, un telegrama es un texto muy, muy corto. Muy corto. Usted en un telegrama solamente saluda, pregunta alguna situación que quiera saber, o comunica y se despide. Pero también, pero también el telegrama es un mensaje, escriba, es un mensaje... Es como un noticiero. Es como una carta, pero con un mensaje muy corto, ¿no es cierto? Es un mensaje escrito. En el telegrama se habla de todo lo que está pasando en el mundo. No, no, un mensaje, es un mensaje que nosotros podemos enviar, ¿sí? Antiguamente había un aparatito en el cual se enviaba este mensaje, por decir, por ejemplo, de aquí a Guayaquil, de aquí a Guayaquil, ni dejes hablar, no, no puede ser. Antiguamente le decía que se enviaba mensajes a través de un, a través de las ondas sonoras, ¿no es cierto? Que llegaban hacia otra ciudad, hacia otro lugar, ¿sí? Pero era un mensaje muy, muy corto. Es un mensaje escrito breve, corto y rápido. Palabra es drújula. Listo. Eso es un telegrama. Pero una revista, ¿qué será? ¿Por qué será importante una revista? ¿Por qué será importante una revista? ¿Quién? Yo soy Malacca. Nos ayuda, Danita, tú ya nos ayudaste. Hay que darle la oportunidad a otro. A ver, vamos, Paul, también tú ya nos ayudaste. Vamos a, vamos a preguntarle a Valery, a ver, Valery. Las revistas para mí es como, como, que sacaron como ropa. Es la revista, ¿no? También nos brinda información. Todos estos, estos medios de comunicación nos brindan, información, ¿no es cierto? Como lo decía Valery, por ejemplo, en una revista usted puede encontrar también, hay catálogos, ¿no es cierto? De ropa, como lo dice la amiga, de cosméticos. Por eso usted, de pronto, ha visto, ha visto revistas de cosméticos, revistas de ropa, revistas de zapatos. Pero hay una revista súper interesante que viene con el periódico. ¿Cuál, cuál será esa? A ver, la que viene con la... La familia. La familia. Con el comercio, ¿no es cierto? Hay mucha información. La pandilla. Eso, la pandilla. La familia. Profe, también hay de carros. También. Un americano me robó lo que yo le dije. A ver, por favor, mi amiga. Todos tienen, todos tienen, todos tienen, llegan a las mismas ideas. Aquí no, no, no hay ladrones. ¿Sí? Eso no, eso no lo diga. Quite esa palabra. No hay ladrones. El el que dice en el turno cuando le dice a alguien. Claro. Aquí el problema es eso. Sí, pero lo que pasa es que yo no le pregunté específicamente este, este, este momento a, a un solo niño o a una sola niña. Entonces, yo hice una pregunta general y cada uno, pues, contestó. Entonces, yo recojo toda la información que usted me está, me está brindando este momento en la clase para poder hacer, poner una sola oración, ¿cierto? Entonces, nos brinda información, entretenimiento y entretenimiento. Listo, hasta ahí. Hemos acabado todo ya, profe. Eso, muy bien. Listo, chicos. Espero que usted, que usted haya escrito con una bonita, bonita letra. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, sí, profe, sí. Listo, chicos. La foto, la foto, a la cuenta de uno. Ponga, ponga para la foto. A la cuenta de dos, ponga que le tomo la jotito. La fotito, la fotito. Profe, después de nos brinda, ¿qué sigue después? Información y entretenimiento. A la cuenta, Adrianita. La revista. Sí, eso puse, eso puse, mi amor. A la cuenta de dos. Y a la cuenta, Adrianita, tus compañeros ya me están indicando el cuaderno. Huguito, ¿dónde está tu cuaderno? Indíqueme, indíqueme el cuaderno, por favor, de lápiz y papel, Huguito. ¿Dónde está? No lo hizo, Hugo. A ver, le voy a coger que se me ha caído. A ver, cójalo, cójalo, que le tomo la foto. A ver, hasta eso es la otra foto. Valery, tu foto, a la cuenta de uno, dos. Y... Eitan, ¿dónde te fuiste? No veo tu cuaderno. Eitan. Amando. A tu cuaderno, Eitan, a la cuenta de uno. A ver, Eitan, ¿dónde te has quedado? No tienes... No tienes el periódico, la radio, el telegrama y la revista. No veo que hayas escrito. ¿Qué pasó, Eitan? Fe, la vez, mi mami pedió unas compras y yo tuve que ir a coger. Mi mami estaba en el baño. Y ahora te atrasaste, Eitan, a la cuenta de uno, dos y tres. Espere que tomo la otra foto. Solo guardo esta fotito. Déjeme guardar la foto. Déjeme guardar la otra foto. Vamos, la otra foto. A la cuenta de uno, dos y tres. Déjeme guardar la foto. Listo, chicos. Ay, ¿dónde se me fue esto? Acá creo que está. Ya está. Listo. Bien, chicos. Ahora sí, hemos terminado nuestra clase de escritura por hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Chao.